Hola preciados amigos, les saluda el pastor Arnaldo Cruz, estamos aquí en nuestra iglesia de los peregrinos y estamos trabajando duro para que el 3 de julio con la ayuda del Señor podamos ya abrir nuestro santuario y que la gente pueda venir a adorar nuevamente después de un año y cuatro meses de estar cerrado ya muy pronto estaremos reuniéndonos en la iglesia. Nosotros estamos trabajando desde 8 de la mañana o 9 de la mañana hasta 11, 12 de la noche y llevamos ya un mes, tres semanas y cuatro días ya en todo lo que es este proceso de la remodelación pero esperamos con la ayuda del Dios del Cielo poder estar listo. Menchi ya me mandó al barbero, dice que parezco un ovejo, que parezco que vivo en una cueva que no diga que estoy casado ni que tengo mujer. Pero ya mírenme bien, que ya mañana voy a sacar un momentito y ya voy a arreglarme el pelo para que ya estemos en el gozo. Ok, pero quiero compartir más que hablarle del pelo, ¿verdad? Quiero compartir algo, yo me encuentro en este momento, la lección de hoy, yo me encuentro en este momento en el cuarto de televisión de nuestra iglesia de los peregrinos. Desde aquí de este cuarto sale todo lo que es la transmisión. De aquí de este cuarto están los muchachos, los jóvenes de la iglesia, el staff de televisión de la iglesia. De aquí se ministra la gente de las redes, de aquí sale el audio de televisión, de aquí sale la mezcla de las cámaras, de aquí sale todo lo que usted ve en gráficos, en las transmisiones, sale de este cuarto. Nosotros estamos ahora, usted sabe que hemos ido trabajando desde la plataforma hasta aquí, en la remodelación de la iglesia y ahora estamos organizando todo aquí. Se hizo un settings nuevo aquí del equipo, se organizó mejor todo, se cambió las cablerías viejas por cablerías nuevas, se cambió todo el sistema de la iglesia para poder cuadrar todas las cosas. Y llevo ya unos cuatro días metido solamente en este cuarto, porque estamos asegurándonos que todo el equipo esté funcionando bien, se actualizaron todos los sistemas, se actualizaron todos los softwares, se actualizaron todos los equipos, se pagó todo lo de los softwares que tenemos para las transmisiones, para hacer la distribución de la señal para todo el mundo, y que llegue a Facebook de la iglesia, que llegue a Facebook de su servidor, que llegue al Facebook de Esperanza TV, al YouTube de nosotros, al YouTube de la iglesia, al YouTube de Esperanza TV. Todo eso se ha estado haciendo aquí y probando todo el sistema, la letra que canta el preistín, que le salga a ellos bien, que la música esté saliendo bien. Y llevamos ya cuatro días metido aquí. Y he estado meditando mucho en estos cuatro días, aquí en este cuarto, porque los muchachos que están aquí, o sea, aquí hay una persona encargada de sonido, hay una persona encargada de la computadora, de lo que sale en las pantallas y de los diseños, hay una persona que es la que está encargada de todo lo que es las redes sociales y de administrar a la gente de las redes, hay una persona que es la encargada de hacer las mezclas de las cámaras, y una persona que es la que está pendiente a que todo vaya funcionando bien. Toda esa gente está aquí adentro, pero ellos solamente ven pantallas. Ellos solamente ven el mix de audio. Ellos solamente ven las cámaras que van a salir al aire. Ellos no ven la gente. Y una de las cosas que me llena de alegría saber es que de este cuarto se están rompiendo barreras. De este cuarto se está cumpliendo lo que dice San Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Vayan y prediquen el Evangelio en todo el mundo. San Mateo capítulo 24, versículo 14 dice y será predicado este Evangelio, entonces vendrá el fin. Lo que los muchachos, yo se lo digo cada vez que hacemos las transmisiones, pero lo que ellos no se imaginan es que detrás de esa pantalla, detrás de ese equipo de sonido, detrás de esa computadora verificando las redes sociales, detrás de esa computadora que está mandando todos los gráficos, ellos están salvando gente. Y me alegra saber que muchos de nosotros no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo a través de las redes sociales, que lo que estamos posteando en nuestras redes, que el versículo que usted ponga, que las palabras de ánimo que usted ponga puede salvar a una persona. A nosotros nos han escrito y a mí me han escrito también al chat de la iglesia y al chat de Menchi, al chat mío y recibimos nosotros decenas de e-mails, la gente diciendo, mire, ustedes estuvieron predicando y salvaron nuestra, Dios lo usó para salvar nuestra relación, Dios lo usó para llevarnos bendición, yo quería quitarme la vida y encontré bendición en usted, iba a dejar de estudiar, pero ustedes nos animaron. Decenas de e-mails todos los días nosotros recibimos. Entonces, yo creo que deberíamos tener cuidado, y yo se lo digo a los muchachos, ustedes solamente están verificando la parte técnica, pero acuérdense que detrás de esa parte técnica, ustedes tienen que dar lo mejor, tienen que dar lo mejor porque hay alguien que va a recibir esperanza a través de lo que ustedes hacen en el sonido, hay alguien que va a recibir bendición a través de lo que ustedes administran en las redes, hay alguien que va a recibir consuelo a través de las mezclas de las cámaras de televisión para que la gente pueda recibir la señal, hay alguien que va a recibir esperanza en medio de su crisis, y nosotros le damos gloria a Dios porque estamos rompiendo barreras, estamos rompiendo barreras porque no estamos llegando solamente a la gente de Jailía, estamos llegando a la gente de Guyana, le estamos llegando a la gente de Ecuador, de Paraguay, de Honduras, de Nicaragua, del Salvador, estamos llegando a la gente de Tennessee, a la gente de California, a la gente de Nueva York, a la gente de New Jersey, estamos llegando a la gente de Kentucky, gente en Alaska, gente en España, gente en Ecuador, gente que nos está escuchando en Dominicana, en Puerto Rico, en Perú, en Bolivia, que nos escuchan en Inglaterra, en Australia, en Asia, gente que son militares, que están allí en una base militar en Pakistán y nos están escuchando, o sea, le estamos llegando al mundo entero, pero yo no me siento solamente contento y orgulloso por lo que está haciendo la iglesia de los peregrinos y por la bendición que le estamos llevando a la gente, yo creo que tú también tienes esa bendición en la mano, quizás no tienes la computadora de gráficos, no tienes el mixer de sonido, pero tienes un teléfono celular, tienes un teléfono celular que las palabras que tú compartas pueden llevar alegría a una persona, que las palabras que compartas en tus redes pueden llevarle sanidad a un corazón que está herido, o sea, yo no sé, de todo, todavía yo no entiendo, yo de corazón le digo, yo no entiendo todavía, ¿cómo es que hay gente que utiliza sus redes sociales para estar chismeando, para estar poniendo cosas negativas? Que no, que mira cómo están los políticos, que no, que mira cómo está la policía, ¿qué le importa? Dejen que sean los noticieros que se encargan de eso, eso no es problema suyo, o sea, nosotros los cristianos hemos sido llamados para llevar la esperanza a la gente, o sea, yo no voy a perder, yo le digo de todo corazón, esta es mi opinión, o sea, me gusta ser bien claro cuando doy mi opinión, yo no voy a compartir en ninguna de mis redes sociales las matanzas que están habiendo en Colombia con el asunto de las huelgas, ellos tienen sus razones por las cuales están protestando y yo estoy de acuerdo con que ellos reclamen su derecho, pero yo no voy a usar mis redes sociales para poner los palos que le está dando la policía a los que están protestando pacíficamente en Colombia, no, yo voy a usar mis redes sociales para que los colombianos sepan que hay alguien que está orando por ellos, o sea, ahí es que está la diferencia, muchos de nosotros estamos usando nuestras redes solamente para compartir y repetir como los loros lo que otro está poniendo, no, no, porque Dios me ha dado una misión a mí y la misión que Dios me ha dado a mí, yo la voy a compartir con la gente, yo le voy a decir a los colombianos que no están solos, que hay una iglesia que está orando por ellos, que no se preocupen, que Dios es un Dios justo, que aunque la justicia humana no les resuelva, la justicia divina lo va a defender, yo necesito que usted entienda lo que le quiero decir, lo que estoy tratando de decirle es, utilice las redes para llevar esperanza, utilice las redes para llevarle palabras de ánimo a alguien, ponga un texto bíblico, ponga, si vio una frase bonita que alguien compartió, coge esa frase y compártela usted también, ¿por qué tenemos que compartir el reggaetón que salió, que puso fulano, el video chistoso que puso fulano, el video de doble sentido que puso fulano, cuando hay alguien que necesita, no alguien, no una frase de doble sentido, necesita que alguien le dé sentido a su vida, y nosotros como iglesia pentista del séptimo día, necesitamos romper barreras, necesitamos no ser otro más del montón, yo le comparto lo que Menchi y yo hicimos, lo que Menchi y yo hicimos, si usted busca en nuestras redes sociales, usted se va a dar cuenta que nosotros no tenemos Facebook de profile, o sea, nosotros no tenemos un profile en Facebook, ¿por qué no tenemos profile en Facebook nosotros? Lo tuvimos una vez, pero nos dimos cuenta, cada vez que abríamos Facebook, ah, pero mira, ahí puso fulano una cosa, puso esto una cosa, yo no voy a entrar a mis redes sociales, a chimociarle la vida a nadie, oígame, yo, Arnaldo Cruz, no tengo tiempo para llevarle la vida a nadie, no puedo yo llevar la mía, no puedo yo llevar la vida de la familia mía completa, y voy a estar yo llevando la vida a otro, no voy a perder mi tiempo en eso, eliminé el profile, yo solamente tengo una página de Facebook, o sea, un pages, donde yo solamente entro allí, ministro, bendigo, pongo una frase de esperanza, un pensamiento de esperanza, una reflexión todos los días de esperanza, de un minuto, y me salgo de ahí, ¿por qué razón? Porque Facebook no me va a acaparar el tiempo a mí, no, yo voy a usar a Facebook para bendecir, yo voy a usar las redes sociales para llevar esperanza, yo voy a usar las redes sociales para llevarle gozo a la gente, para llevarle salvación en Jesucristo, no para yo estarle llevando la vida a otra persona, así que de todo corazón, familia, usted no se imagina la paz que hay en nuestro corazón, tanto de Menchi y yo, al saber que yo abro Facebook, y yo solamente veo lo que nosotros posteamos, yo no tengo tiempo para llevarle la vida a nadie, ni a mis miembros de la iglesia de los peregrinos, yo no sé lo que ellos están haciendo, quizás ellos publican alguna cosa para que su pastor la vea, lamentablemente yo no la veo, porque yo no tengo ya acceso para ver el profile de otra persona, yo solamente entro a Facebook, pongo la publicación, y sigo trabajando en el nombre de Jesucristo, y bendiciendo en el nombre del Dios del Cielo, y yo quiero invitarlo a usted, a que rompa las barreras también, rompa las barreras, y convierta su Facebook en una bendición, rompa las barreras, y convierta su Facebook en un lugar de esperanza, rompa las barreras, y convierta sus redes sociales en un lugar donde la gente, cuando esté dándole para arriba y para abajo el botoncito, encuentre algo que valga la pena para su vida, y que le sirva de esperanza, por eso yo le pido a ustedes que oren por este cuarto que está aquí, en este cuarto que está aquí, prontamente se van a volver a prender los equipos, se van a seguir haciendo las transmisiones, ahora con los hermanos aquí en la iglesia, con hermanos, sin hermanos, nosotros vamos a seguir bendiciendo gente a través de las redes sociales, pero oren por los muchachos que están aquí, oren por esta habitación, de esta habitación, es que el mundo entero está siendo beneficiado, de esta habitación es que corazones han sido restaurados, de esta habitación, es que salen, que está llena de cables ahora mismo, porque estamos organizando todas las cosas, pero cada cable de eso tiene una función, y es llevarle esperanza a la gente, familia del cielo, no pierda más su tiempo, tomando sus redes sociales, para darle verificando la vida a otra persona, Dios nos ha regalado las redes sociales, para que cumplamos la misión, y está en Mateo 28, 19 al 20, y predicate el evangelio por Facebook, por Instagram, por Twitter, por TikTok, por Telegram, por YouTube, en el nombre de Cristo Jesús, vamos a romper barrera, familia, vamos a romper barrera, y a llevar esperanza, yo estoy súper emocionado, cansado, mire, los ojos negros ya, las ojeras, perdón, la tengo ahí ya, necesito un par de días de descanso, este jueves, Dios mediante, estoy cumpliendo años, y decidimos junto con Menchi, no venir a trabajar, Menchi no quiere ni que pase el jueves por la iglesia, para poder celebrar juntos, el cumpleaños número 45, pero me siento tan contento, de saber que hay gente, que está usando sus redes sociales para bendecir, este, yo quiero invitar ahora mismo, a 124 personas, 124 personas que quieran decirle al Señor, mira, voy a usar mis redes para bendecir, y me gustaría orar por esa gente ahora, que quisiera usar sus redes para bendecir, deje de estar criticando, deje de estar chismeando, deje de estar llevando la vida ajena, y atienda la suya, deje de estar solamente viendo videitos graciosos, y vamos a utilizar nuestras redes para llevar esperanza, de todo corazón, yo le doy gracias a Dios, porque en este cuarto, tenemos muy claro, nuestra misión, y es bendecir gente en el nombre de Jesús, hay mucha gente que se está sacrificando, semanalmente, para que la programación salga bien, para que el audio no se dañe, para que el nivel de calidad, como usted se merece, sea para gloria de Dios, yo quiero invitarlo, a que usted pueda usar sus redes sociales para bendecir, me alegra lo que han estado escribiendo, voy a usar mis redes para bendecir, yo voy a orar por ustedes, y voy a orar esta próxima 24 horas, si usted ve este video, después de que terminó la transmisión en vivo, escriba allí, voy a usar mis redes para bendecir, porque hasta mañana a las 8.30 de la noche, yo voy a orar por ustedes, gloria a Dios, ahí veo a la profesora Adel Favido, que también dice, voy a usar mis redes para bendecir, señores, dejemos de todo corazón, se lo voy a repetir otra vez más, dejemos de llevar la vida de otra gente, y vamos a concentrarnos en la nuestra, a consagrarnos, a buscar a Dios de corazón, a organizar nuestra vida, a reconectarnos con Dios nuevamente, para que el Dios del cielo pueda utilizarnos para hacer bendición, Dios le bendiga señores, nosotros seguimos trabajando aquí en la iglesia, no se olvide, oígame, señores, he pasado mañana que yo cumplo años, y ya hoy el martes, el jueves yo cumplo 45 años, no se olvide de ayudarnos en este proyecto, de mandar una Biblia al Salvador, para las personas que están privadas de libertad, queremos mandar una Biblia y una fe de Jesús, el costo son 5 dólares, usted puede hacerlo a través de Cash App, lo puede hacer a través de Western Union, que nos lo han mandado a diferentes países, lo puede hacer a través de su cuenta de SEO, o de CL en el banco, lo puede hacer a través de su tarjeta de crédito, como la forma, hasta por señales de humo lo aceptamos, ya ayer hablaba con la vicepresidenta, de la casa publicadora de IATPA, y ya las Biblias están reservadas, y ya el próximo martes, Dios mediante, yo estoy yendo a IATPA, a pagar las Biblias, para que sean enviadas hacia El Salvador, y ya la puedan recibir allá, el staff que está listo, para comenzar a llevarla a esa gente, y a esos jóvenes, que están privados de libertad, así que ayúdenos, manden aunque sea una sola Biblia, aunque sea son 5 dólares, eso no lo va a sacar del presupuesto, ni nada, y que este cumpleaños 45, sea el más glorioso, de todos mis cumpleaños, porque vamos a salvar, cientos y cientos de vidas, con esta Biblia, y esta fe de Jesús, para que ellos también encuentren a Cristo, y vamos a bendecir familia, utiliza tu red para bendecir, si hay algún disparate, que pusiste en la red en estos días, búscalo, bórralo, y que la gente comience a ver, bendición y esperanza, a través de tus redes sociales, vamos a predicar el Evangelio, y hay mucha gente, posteando muchas porquerías, vamos a postear nosotros, salvación, victoria, libertad, gozo, redención, transformación y poder, en el nombre del Dios Todopoderoso, que Dios le bendiga, nosotros seguimos aquí trabajando, y espero que la próxima vez, que me vean ya, ya el barbero me haya atendido, bendiciones familia, que Dios le bendiga mucho, se despide su hermano amigo, pastor Arnaldo Cruz, quise solamente abrir mi corazón, con ustedes, en la lección que aprendí, en este día, vamos a usar nuestras redes, para bendecir, para que Dios sea glorificado, a través de lo que nosotros hacemos, que Dios le bendiga, feliz noche para todos, que descansen.